Bueno pues amigos, vamos a continuar adelante, vamos a poner una melodía que mucha gente está reconociendo poco a poco con diferentes compañeros de trabajo porque vamos a poner esta hermosa melodía para esa gente desenamorada para esas mujeres y esos hombres que andan tristes, sí señor, por aquellos amores mal correspondidos vamos a poner esta cumbia y al mismo tiempo le vamos a mandar un saludo para el famoso yegro y los famosos agritos locos de sabor que están viéndonos para el famoso sonido depredador que nos acompaña, toda la gente de Tlaxcala chicos tengan, sí señor, nos mandamos un saludo a la gente del mismo tiempo de sonido fantástico que hoy viene de Guadalajara con nosotros vamos a bailar esta cumbia señores, para que bailemos y gozamos y disfrutemos hoy con la banda que nos acompaña, ya no siempre, ya no descompuse vamos a bailar vengan a cumbia el famoso Fabi vamos a presentar esa bonita cumbia para la banda que nos acompaña y le vamos a mandar un saludo a toda la gente que está bailando, disfrutando, gozando para mandar un saludo a mi companche la gente de él nada más, si nada menos pancitas te ven, que bonito corte companche, que bonito corte te envidio, mira, ahí si hay dinero para peluquería de ciento cincuenta pesos aquí, nos dejamos la greña, estamos jodidos no me falta su tinto a mi companche imagínate toda su raya ahí arriba toda blanca sácame la duda pancitas te ven vengan a cumbia vamos a gozar sabroso si tú miras gritando el poblano vengan a cumbia vamos a aprender sabroso que suena, 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 que suena no me digan 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 Van a la familia Vásquez, ya nos acompaña Nancy, van a Nancy, y el famoso villano Vásquez, el poblano, él no sabe que nunca más, ya nos acompaña el famoso sueldo, de esa juan, que le quiso andar compadre, para el travieso, van a la famosa chula. El famoso chuli, serio, el famoso sueldo, jamás, ya nos acompaña el famoso chibi, 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 tacho, que van a Carolina, ¡Le claimamos, y el famoso serio! ¡Bueno suegro! ¡Le hacen loca, lecen loca, loca, loca! El poblano Blanco Dillero Para Guillermito de Libre suena Y Tocayo Y su papá Toda la perra vida El que suena mamalón Vamos a ir Venga la cuña Vamos a gozar sabroso Que Para el comasito pequeño Imi Y su amor a la pequeña Michelle Ya nos acompaña Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre En el pecho guardado Y las historias Que no se han logrado Ya nos acompaña la familia Los peces Si no Te fuiste ¿Quién? 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 Se gusta de que Que jamás Te esperas fiel ¿Quién? ¿Por qué ganas? Bueno, en la famosa organización chicas luz Málaga, para el mamá se cambió Me ha gustado solucionarlo Bueno, vamos a rape Y antes se acompaña Que fuiste con el Fueros y te peces ¡Guau! ¡El Tublano! Nunca más te esperas bien ¿Por qué ganas? Bueno, vamos a Diego Pequeno del futuro Málaga, para el mamá Y ahora nosotros Vas a traicionarlo ¡Venga! ¡Venga la cumbia! ¡Venga sabroso! ¡Venga el Diego! ¡Venga los pequeños del futuro! ¡Ya nos acompaña! ¡Mirá como dice! Señoras y señores ¡Qué bonita cumbia! Si tuvieras que diga Algo de la música recién salida Para la banda Que nos acompañan ¡Sí señor! Le mandamos un saludo A toda la gente Que bueno nos alcanza a escuchar En esta Bonita pelada La cual bueno Pues nos da mucho gusto Estar trabajando La presencia de sonido Fue de noventa y siete Y el que suene Resuena Más malo Impresionante Sí señor Dirección general Memo López ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay! ¡Ay güey! ¡Ay!